Y ahora vamos a continuar con Don't Explain, No lo Expliques. Este es un tema compuesto por una mujer, Billie Holiday, con la ayuda de Arthur Hepburn. Y bueno, lo escribió a raíz de una historia personal. Su marido llegó a casa con una marca de pintalabios en el cuello y ella solamente le dijo, no lo expliques. Cállate, no lo expliques, tan solo quédate. Ya estás aquí, no lo expliques. Cada alma no lo expliques, tan solo quédate. Es el carmín y quédate. ¿Sabes que te quiero? Olvidé el dolor. Y ahora sola espero, prisionera de tu amor. Dicen que me engañas, yo también lo vi. Que también me amas, es lo que me importa a mí. Cada día no lo expliques, mi alegría y pena. Todo eres tú, no lo expliques. Cada día no lo expliques, y no lo expliques. Gracias por ver el video. 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 No lo expliques. Es que te quiero olvidé el dolor y ahora sola espero prisionera de tu amor. Dicen que me engañas, yo también lo vi. Que también me amas es lo que me importa a mí. No lo expliques. Mi alegría y pena. Todo eres tú. No lo expliques. 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 No lo expliques.